Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida jugando con la skin de Galaxy Que la verdad que me gusta mucho la skin Espero que les guste mucho la partida, es una partida jugando en dúo con WoW Y bueno, yo creo que les puede gustar mucho Que tampoco son muchísimas kills Pero yo creo que queda una partida con bastante PvP Y bastante entretenida y mejor por el final que fue bastante, bastante épico Así que eso amigos, espero que les guste mucho Déjenle un like a este video si les gusta Comenten y nos vemos durante el mismo Vamos para ahí Ah, y siganme en internet muchachos No me importa nada, no me tomo una cerveza con una empanada El fin de me empedo amigos, corta Acá anda PC pero me voy a empedar ¿Quién me va a acompañar? ¿Cómo? Eh, le pegué amigo ¿Se fue en el portal o qué? Me gustó el portal de uno, uno está en el suelo ahí Para matarlo Tiene ahí Acá hay otro portal, agarramos el portal y vamos a lo de acá Pero no tenemos nada ¿Qué? 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 Man, es que no me gusta lootear por el tomate, boludo Vamos acá, RISK Acá también hay gente Acá tiene que haber gente que es distinta Acá está, el cara mierda este No me fue, ahora mira porque estoy chiteado Muerto ese Me disparo Encerrame, encerrame Reforzaste bien Shhh No tengo más No tengo más MADS Dale, dale que te levanto Llegamos Sigue ahí Si de ahí Si de ahí No, dale, ¿eh? No, dale, ¿eh? Buena, uuuh Pero quedaba otro amigo, quedaba otro No, 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 ¿qué la ves? No, 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 ¿qué la ves? No, 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 no Veniste, te habí escudo, 50 agarrá No, 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 que había uno con sniper amigo Este no tiene sniper ¿Ves? ¿El fue el que rolleó? Este no tiene sniper Este no tiene sniper ¿No tiene sniper en serio? No, 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 queda otro, man, del otro lado Si no disparó, si no disparó, del otro lado, del enemigo No disparó desde el sur ¿Sí? Oh, ahí está Otro más No WTF ¿Tirá el disparo de 5, te lo agarraste? ¿Muerto 1? Lo agarre Vale, rolleo Tomatelo, tranqui Ahora, mancátera, mancátera, no rollees Ahí me la va Uy Jajajajajajajaja Regalar cabal Casi vamos a tomate amigo Pijial a todo los botajos Taaam ¿Vas a volver a los龍ov? No hay sino en un futuro Es que esa no se sabe amigo, no tengo ni idea No tengo un tiempo como para volver a unos juegos Si me llega a pintar Volver a un survival No creo, sinceramente me enganché mucho A los Battle Royale Siento que no tenés que estar todo el día pensando en el jueguito Tenés tiempo para otras cosas No sé Literal que por ejemplo Que el survival que más jugué fue Rus Con Rus Las veces que empecé el gimnasio lo dejé Y ahora que no juego el Rus Voy al gimnasio hace 3 meses seguido Sin faltar ni un día Y con ganas de seguir Así que imaginate Lo que hace un juego survival Te quita mucho tiempo Mucho tiempo Demasiado Y la verdad que Los Battle Royale No sé, me empezaron a gustar mucho Yo te dije, llego de Hard Forna Y seguro me voy al Pug Aunque no me gusta mucho, me voy al Pug O me voy a cualquier Battle Royale que salga nuevo o lo que sea Hay muchos van a salir a mío Muchos Hay un A-Drop y va Con, me das tu antiguo APC La uso para hacerme a la mía ¿Quién dijo eso? Un Troll Face seguro Un Troll Face Gente eh ¿Vamos de una? ¿Tenemos huevos? Bueno, yo tengo huevos, no sé tú, mira No tengo los huevos, que no recueve solo Intentá pegar también, porque después te matan Solanga y me tengo que jugar solo por seguro No te van a hacer Eh, déjame mentir, Flerco Estoy practicando la revolución Que vas solo Trae manzana, Sivan Dale, come Me encanta comer la manzana Trae manzana, mira Y después me dice gordo ¿Eh? Es cara mierda este, bro Oh, alto PVP, man Alto PVP se están dando, eh Gente a la izquierda y gente a la derecha ¿Cómo van los de la izquierda? Lo conseguí yo solito Está de acá abajo Puedo ver Joder Muerto Esperá a lo de la del frente, man ¿Le di Hexshot? Oh, espalada No hay más gente acá abajo, me te aviso Mirá, acá está Va a regar calor, re mal No voy a dejar ir Suena No me escudo, ya o me muero Me voy a agarrar, eh No me escudo, amigo No lo puedo creer, boludo Oh, acá hay de todo Qué asco que me dan las ratas así, boludo, eh Te lo juro Me dan mucho asco las ratas como estas, boludo Oh, me está apuntando a mí, el Garka ese, boludo Me está apuntando a mí, el Garka ese, boludo Está solo, Iván Le pongo un escudito Tengo un, este, una granada de construir Dale, yo, la granada de construir, dale 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 No, man Oh, shit No se me muero Tira el celular a la mierda Está acá Lo deltea, Iván Está un tiro Cuatro tiros Oh, gata, Dios Está abajo, el chaval Tirame, lo despido, gata Todo mini, todo mini Dale, dale, dale Qué rápido que suelte a la mierda Esa mierda Pero, ¿dónde le dispara? Trampas tuyas, ¿no? ¿Y el otro lo mataste? No, era uno solo No, era una rata, no uno solo Quedó distinto Eh, lo veo, lo veo Surve Uh, surve al chuelo Son dos Oh, es un bot, a mí no se cayó ¿Tenía que ver hasta atrás? ¿Tenía que ver hasta atrás? Oh, el amigo es un botardo también Tiene que ver hasta atrás Eh, ¿por qué no le pegue? Mirá cómo corre el mal Se fue la mierda ¿Dónde está? Se fue la mierda 240 Re garca, lo dejó el amigo Está calado, amigo Eh! Lo volvió ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! Se pone a jurarse ahí arriba De una venda Se empieza a poner Es broma esto ¡¿Qué tene a mí?! ¡¿Qué tene a mí?! ¡¿Qué tene a mí?! ¡¿Qué tene a mí?! ¡No! ¿Hace cargantes junto a acá? ¡¿Nos cae junto a acá?! ¡¿Cómo qué haces?! ¡¿Y qué tene a mí?! ¡¿Qué tene a mí?! Queda el otro acá abajo. Este tiene 14 de vida, me vas a matar. Ah no, vienen dos más, un tubo. ¿Le letea este? Muerto este. ¿Tenés uno a tu derecha? No, amigo, que estoy en coma, amigo. Viene más gente, Ivan. Me tengo que curar, amigo. Me tengo que curar si así. Acá hay un Giorgio. Ponételo vos, ponételo vos. Ponételo vos. ¡Vienen dos más! Todos más, y viene la zona. Tranqui, tranqui. Curate y vamos a la mierda. No tengo más. Tengo que lootar abajo también. Uh, me lo rompieron. No, amigo. ¿Tiene una zona así, eh? Sí, hay que irse. No, y esta zona... No sabía que esta zona alcanza, amigo. Esta zona deletea, amigo. No, no, no. Saca de una. Cuando llega, saca de dos. Pero igual, no sabía que alcanzaba. Cuando llegue, saca de dos, amigo. No deletea, tranquilo. Es muy raro que te alcance esta zona, amigo. Es porque estamos del lado malo. Es verdad también. Yo tengo mats, casi, eh. Yo sí, tengo mil de magras. En este deletea. Toma. Ah, en magras tengo 600. No te tire más. No, con este... No sobra. Ah, en la izquierda. No tiene hoguera, ¿no? No. No. ¿Tiene ventas para mí? No me ventas, sí. Ponete adentro, man. Ya fue ahí, chaval. No. Yo los trampé de ruta. Los fracas esos. Madre mía, amigo. Yo podía trampear uno, pero no pude. Me caí. Justo me caí. Ah, pero esto es loco. ¿Dónde están? Scoopy face de mierda. Esa sopa, papá. ¿Dónde fue esa sopa? La mirotea una queca. Me ayuda a tirar sopa, papián, amigo. Le cae... Le cae un dúo atrás a ellos. Le cae un dúo atrás. A ellos. Espera, espera que se den. Lo vi, eh. Le cae uno. Ah, pero son bots, amigo. Vamos, igual. A ver, ahí tiene. ¿Quieres? ¿Quieres? Claro, igual. A ver, pego. ¡Es un tiro, man! ¿Qué ahora digo? No recargué la Tommy. Me caí con tres balas en la Tommy, bro. Lo podía haber matado. Con un Shadech un balón Pero no reflejas ahora bien ¿Muerto otro? ¿Dónde estáis fuera? Me voy a poner un escudo, rápido peganme otra falsedad a la concha de tu mar pegan, man pegan, man estamos bien, no, bro no, tengo sorbete me llevo el lanzagranada jugo de 50 no vamos a la zona veni, veni, veni no, 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 no vamos a la zona ahora vamos a la zona de los problemas que es el juego de 50? no, lo deja ahi que es el juego de 50 para mi que te... uuu pensé que me daba ese tiro, what the fuck mirá alta base alta base si tiene 3 paredes de mierda alta base si tiene 3 paredes de mierda alta base si tiene... para acá, no rushes no, no voy a rushear, quiero tirar el... para el lanzagranada estoy poniéndome de kit creo que te va a la zona menos mal que dijiste que no iba a rushear veni, veni para acá ponete suelo, no subas, no subas, también intenta no subir mucho mas intenta no subir mucho mas malo, le tiré a los dos a un tiro los dos saca abajo uno, no me lo creo jajajaja jajajaja no subas tengo la altura, bro ese esta un Tileban se puso full escudo se puso full escudo le tiré todo escudo yo bueno le quedan un dúo nada mas quiero olvidarme de los problemas quiero olvidarme de los problemas solo ahi estan, miralos si parece que entienden del game parece mira lo que se construyó si enciendaron malo un juguito joder esta flotando miras hacia atrás, boludo que hace? esta polando esta con el te apunta con el sniper ahi te la jugaste creo mucho dale flaco streameando eso mismo, aca trabajamos bro que buena skin dios dios como te envidio flaco como te envidio el la usa con el peor pico del mundo no flaco raro el ultimo no entiende nada asi que ese era el que juega bien que bueno que es Iván para el solo contra squad boludo pero despues los torneo primera ronda boludo malo de mierda no uno de vida ¡Mira, man! Dios mío, se robó el cheto igual. En alto lugar ha pasado. Dios mío, que ojete que tienes, man. Esa doble escopera casi te deletea con esa mierda, eh. Está donde hay hidrógeno. Ahí van, es muy bueno, es muy bueno. Y todavía no comí, ni al mediodía ni a la noche. ¡Oh, oh, oh, oh! What the fuck? Eso me pide ahora que me quedé sin carne. ¿Ahora te va a cocinar? Si bien. Si no comí, hombre. No, no es que me da hambre. Es que tuve... Si, que estabas mal, amigo. Me pedí una carne al mediodía, la... ¿Vos jugás con esta, Hidra? ¿Esta resolución? ¿1600? No, 1.440. No, 1.600 jugué yo.